Estamos en el Paquipayá, los mejores monólogos, las mejores fiestas ambientadas en este pedazo de local. Así que si queréis saber más, venid conmigo, vamos a entrar todos juntos y vamos a ver qué se está cociendo por ahí. ¿Qué te parece? ¿Tienes manitas? Pero una locura, yo quiero entrar, pero ya. Vieja universitaria más gamberra en el Paquipayá. ¿Qué tal lo estoy pasando, chicas? ¡Bien! ¡Súper bien! ¿Habéis estado en la Plaza Mayor? ¡Sí! Hemos estado viendo eso, hemos llegado justo en el momento de las campanadas. ¿Vosotros deseos? Que me dejanse de venir aquí y poder volver a venir. ¿Os gusta Salamanca? Es precioso. Bueno, y este local que no desmerece nada a los locales de Madrid, ¿no? El Paquipayá está genial. Está muy bien. Bueno, pues nada, chicas, vamos a pasarlo bien, vamos a tomarnos unos chupitos y a disfrutar de la noche.